Hey, hola hola, buen día, espero se encuentren muy bien vamos a comenzar con la video clase del día de hoy, en la que vamos a estar primero que nada revisando distintos tipos de efectos que podemos utilizar en After Effects, hay un montón pero pues vamos a tocar algunos, nada más para saber cómo los podemos aplicar y que los podemos combinar dependiendo de cómo los acomodemos y demás, entonces vamos a iniciar con una composición acuérdense que pues vamos a utilizar las de las preestablecidas normalmente para comenzar nuestro proyecto, HDTV y pues el color que ustedes quieran y una duración pues aproximada unos 20 segundos aquí yo voy a poner la imagen que habíamos utilizado previamente y voy a añadir un texto ahora vamos a estar hablando de efectos entonces este va nuestro texto y añadimos nuestra imagen ahora vamos a poner arriba de estos nuevo un adjustment layer añadimos la capa de ajustes para que los efectos se les vayan para poner a los dos a las dos capas que están abajo entonces solo para recapitular eso la capa de ajustes nos sirve para que nosotros pongamos diferentes tipos de correcciones a los layers que se vean que están abajo entonces aquí en la capa de ajustes vamos a efect control que es de las paletas que ya habíamos sacado antes le damos clic derecho aquí y vamos a añadir por ejemplo noise entonces noise y noise noise grain y luego noise para añadir los efectos lo podemos hacer así como lo hice yo o sea de que nos nos vengamos a esta sección y luego clic derecho y luego pues aquí ubicamos los todo el panel de efectos la otra es que nos vinieramos aquí directo a esta sección de efectos busquemos el que necesitamos y la otra es clic derecho sobre la capa que queremos que se le ponga el efecto efectos y pues lo buscamos entonces tendríamos como esos tres accesos para entrar vamos a meterle noise vamos a ponerle que tenga mayor cantidad de de ruido ahí se ve como ya el efecto este de de granulado en la fotografía vamos a darle más porcentaje para que se note más también miren vamos a ponerle por ejemplo blur sharpen y fast box blur vamos a ponerle más más blur y pues vamos a ejemplificar como el orden de las capas pues puede afectar bueno de los efectos en sí aquí le aplicamos dos efectos vamos a ver si este lo ponemos arriba como es la diferencia de interacción entonces si es importante que ustedes si van a aplicar varios efectos tengan en cuenta de que el que está arriba va a ser el predominante entonces por si quieren que uno tenga más peso sobre su animación pues lo ponemos arriba vamos a seguir aplicando algunos efectos como para vernos a que hay un montón de cosas que se pueden hacer nos vamos aquí a distorn cc length y vean lo que hace hace como estas esferas que nosotros podemos manipular entonces acuérdense que todos estos factores se pueden animar por ejemplo si aquí animamos el size y la convergence nos adelantamos un poquito en la en la línea del tiempo unos 3 segundos empezamos a mover como hasta ahí no se distorsione tanto y pues vamos a ver que que efecto estamos logrando pues ahí estamos este ya metiendo ahí algunos efectos interesantes como podemos jugar con el con el lente de la cámara que hace este como efecto de de expansión como si se estuviera viendo a través de de algún vidrio o este pues si distorsiona el mismo lente vamos a meter ahora por ejemplo el de perspective y aquí hay algunos muy buenos bueno no este mejor vamos a poner estilizar pero este bueno este estilizar vamos a aplicárselo nada más para que se vea mejor vamos a poner un nuevo sólido este sólido si ponganlo de un color muy oscuro de preferencia negro la capa de ajuste es que tenemos por el momento vamos a apagarla para que se vea mejor este efecto que vamos a aplicar a la capa de efectos donde le vamos a aplicar el efecto que sería este estilizar glow entonces con este glow lo que vamos a hacer es de que va a tener un resplandor resplandor vamos a subirle aquí los valores miren entonces sería esto y glow intensity podemos subirle también aquí que tenga más más color y pues vamos a personalizar estos colores algunos que están así vibrantes que nos ayuden a ver eso del glow y vamos a ponerle glow base on por ejemplo alpha channels para que se empiecen a ver reflejados aquí y pues ahí se ve ya más nuestro efecto de glow o o ese efecto como como neón y a esta capa donde tenemos aquí effects glow glow intensity aquí le vamos a dar alt si nosotros le damos un clic sobre esta sección pues va a ser como siempre que nosotros podríamos poner un fotograma clave pero aquí lo que vamos a hacer es como un adelanto de lo que veríamos más adelante de que podemos ponerle características especiales a nuestros a nuestras capas para que hagan efectos de continuos en este caso le vamos a dar clic a a la letra alt bueno a la tecla alt y clic sobre desde este del marcadorcito y aquí me dice que ya viene con un código nosotros lo vamos a cambiar por por el de wiggle que es este de aquí y vamos a darle un valor a wiggle sería 2,5 lo que hace la variante que nosotros acabamos de meter que se llama wiggle es como que va a ser una especie de parpadeo o de variación a nuestro a nuestro efecto de glow intensity entonces si nosotros lo reproducimos miren hace como que esto y mientras esté en la capa siempre va a estar como interactuando con la misma capa entonces esto sería como una pues mini inducción porque este tema si lo vamos a a desglosear bien el de las expresiones hay muchas expresiones que nos pueden ahorrar mucho tiempo porque por ejemplo aquí nos ahorramos el hecho de estar poniéndola moviéndola esto manualmente nosotros de que se vea más prendido menos prendido y aquí pues ya podemos dar como que el efecto de que es como sé una especie de pues un panel ¿no? del de leds y se está ahí encendiendo entonces ese fue el de glow vamos a meterle vamos a prender nuestra capa de ajustes y vamos a ponerle aquí nuestra capa de ajustes otro efecto clic derecho distorn vamos a buscar uno que se llama optics compensation este de aquí este también hace como unos efectos ahí interesantes vamos a ponerle que tenga más y a revertirlo yo creo que este lo ponemos arriba del CC lens para que se vea más como que su su efecto miren pues ahí este hace también como una especie de distorsión del lente dependiendo de que tanto nosotros le pusimos esto el nivel de fill of view se puede lograr hacer como que se haga esta distorsión de como que el lente se está abriendo y expandiendo y adaptándose a la cámara pues aquí está se lo hubiera un oído más pues se hubiera visto así como que más expandido y pues ahí se ve como estamos haciendo ya unos efectos interesantes mezclando unos con otros poniéndoles ahí alguna que otra distorsión y nomás para recapitular que también podemos hacer modos de fusión entre las capas no nada más es con los mismos efectos y todo lo que vayamos metiendo sino que las capas por ejemplo si a esta le ponemos screen pues ya nos deja ver el fondo entonces veríamos como se va haciendo la distorsión tanto de el fondo como de nuestro texto entonces pues ven que se hace ahí algo unas distorsiones medio locochonas e interesantes vamos a seguir añadiendole efectos a esto no para convivializarnos más y pues ir destapando aquí el potencial de los efectos y de lo que vamos a poder ir construyendo por ejemplo si le damos también aquí clic derecho blur and sharpen y cámara lens blur este miren lo que hace pues sería como una especie de desenfoque los radios y ya eliminaría como que el noise pero pues nos hace ver como que este efecto como si estuviéramos dentro de un cristal pues podemos aquí jugar con las variantes para ver cuál es el que se adapta más como que al estilo de visión creativa que quisiéramos lograr pero por lo pronto ahorita es nada más ir añadiendo estos efectos y pues ver cómo se van a ir sumando aquí nuestra composición para el siguiente vamos a meterle una animación a nuestra capa de texto para que se vea poniendo esto más interesante y para hacerla de manera rápida vámonos aquí a window a iJuicepack no bueno este no el mejor el anime composer vamos a sacarlo en mi composer vamos a agarrar bueno para que sea aún mejor vamos a convertir esta capa de texto en una capa 3D nada más al darle click aquí al cuadrito este bueno si al cubo más bien y ahora si vamos a anime composer starter presets transitions ya que la convertimos en una capa 3D pues vamos a ver que podemos aplicar este tipo de efectos que son los 3D que habíamos platicado entonces vamos a agarrar alguno que esté interesante como por ejemplo este tenga algo así de movimiento bueno este está está divertido vamos a aplicárselo como un in en esta capa y hacerla más chiquita para ponerle también otro efecto de de un out entonces así es como nosotros pondríamos la entrada y salida acuérdense que habíamos visto esto voy a ponerle aquí out y pues ya tendríamos una animación de entrada y de salida de nuestro texto aparecería aquí ya que le pusimos una animación pues vamos a ponerle otro efecto sobre de la capa ajustes bueno no sobre de la capa ajustes porque después nos va a mover todo entonces mejor vamos a aplicarle otro efecto pero sobre del mismo texto se fijan que cuando nosotros en animate composer ponemos efectos también nos los aparece aquí vamos a darle clic derecho buscar time eco va a ser como unas repeticiones de una de nuestra animación o como un desfase en el tiempo entonces le podemos poner aquí un número de ecos 9 por ejemplo o como tiene el glow tal vez 2 y luego aquí le podemos poner 0 23 y el glow pues yo se lo va a bajar ahorita queríamos que se viera más intenso porque para que se notara nuestro glow pero si lo bajamos un poco para que se alcance a ver como la otra animacióncita le acabamos de poner glow intensity y apenas que se note el glow para poder ver el otro efecto esto ya lo va reproduciendo más lento si se fijan porque pues mira ahí está eso es lo que quería que viéramos como se van como apareciendo más letras o sea conforme se se movió así como un desfase en el tiempo de los textos no sé si se alcanzó a apreciar aquí lo regreso y es como como este desfase de de la realidad o de los tiempos al poner una animación o sea como si tú lo mueves de un lado a otro el texto se va lo va a seguir le pusimos que tuviera dos ecos extras entonces sería como que esos reflejos que va a ir teniendo y aquí haría seguiría haciendo el efecto y ya cuando va de salida también tiene que ir haciendo los otros ecos conforme se va moviendo miren ahí va ahí se notó un poquito pero pues ahí en algunas tomas más donde se nota como que dos y así o sea pues podemos jugar con eso para que se vea pues hacer algunos efectos interesantes y aquí estamos teniendo pues un montón de capas entonces podemos aprovechar para nosotros realizar una precomposición que pues también es muy importante ¿no? esto creo que se lo han mencionado así por por encima pero en After Effects tenemos las composiciones que sería todo este trabajo que estamos haciendo actualmente y aquí están este sería su nombre si quisiéramos editarlo en algún momento nos iríamos aquí a composición composición settings y cambiarle por el nombre que nosotros queremos clase efectos le damos ok y entonces esto sería nuestra composición esto es lo que nos interesa renderizar a la hora que terminemos nuestro trabajo estar seguros de que estamos aquí en la composición pero nosotros podemos agrupar todo nuestro trabajo primero que nada voy a hacer la capa de ajustes que esté a la medida de esto esto también ahora sí seleccionar todas estas capas darles clic derecho precompose efecto letras ahora pueden poner el nombre que ustedes quieran esto lo que va a hacer es agrupar las capas en una precomposición vamos a ver que vendría haciendo esto lo añadimos y todas estas capas nos las hizo una sola para que nosotros no estemos acumulando tantas secciones aquí y también aquí en este panel nosotros podríamos poner varias precomposiciones en la línea del tiempo no sé si quisiéramos por ejemplo añadirla aquí y ya cuando se acabe este efecto se acaba como por aquí cuando se va el texto y luego ya saldría la capa pero si yo quisiera que volviera a empezar aquí la tengo otra vez está ya hecha esta animación como por si yo la quiero volver a utilizar en algún momento entonces esas serían las precomposiciones si yo quiero volverla a editar porque pues quiero meterle más efectos o quiero hacer algo extra ahí nada más es darle doble clic y estamos dentro de la precomposición y aquí podemos ver todos los efectos y volver a editar entonces esta capa de ajustes que veíamos que era la que estaba afectando a todos nuestros elementos si nosotros lo agrupamos bueno si nosotros creamos una precomposición solamente va a afectar a los elementos que estén adentro de la precomposición ya no a los que vayamos añadiendo como por ejemplo bueno donde se acaba esta animación aquí ya se va aquí vamos a añadir otro texto aquí vamos a ver otra manera en la cual podemos usar las precomposiciones no indispensablemente que quiera decir de que tengamos que tener muchos elementos para crear una composición bueno una precomposición en este caso nada más tendríamos esta capa sola de texto igual también la podemos precomponer miren vamos a ponerle aquí precompose más efectos y así nos metemos dentro de precompose y esta vamos a cambiarle las medidas composición settings que no esté del tamaño total bueno vamos a ver que medidas estarían buenas ponerle aquí a ver mil por hoy el chiste es que nuestro texto si aparezca completo entonces aquí me faltaría mil cien por ochocientos bueno tal vez quinientos por ciento y ya no vamos a acomodar el texto entonces dentro de esta precomposición pues nada más tendríamos el el texto este si lo quieren ver así como es que acuérdense que este fondo que nosotros pusimos realmente si si nosotros renderizamos o algo así pues no debería aparecer o aparecería más bien como en negros si ustedes para recordarse de que pues todavía no le añaden un fondo a su precomposición o así lo podrían activar aquí o sea como para que se viera que existe ahí un un vacío y vamos a ponerle entonces algún color sólido para que pues apareciera algo aquí este que parezca pues hasta acá donde se acaba ya esta animación y a esta precomposición que hicimos que si se fijan ya su tamaño ya cambió porque la modificamos nosotros con moviéndole a los ajustes de la misma precomposición vamos a aplicarle un efecto aquí en effect install 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 motion title este entonces a este motion title vamos a ponerle title width vamos a subírselos que tenga mayor amplitud en estos vamos a poner oh no más bien son estos output width a ver vamos a ponerle que tenga más para que se repita y output height para que también se repita entonces así podríamos repetir como alguna palabra o algún gráfico en nuestros fondos y para animarlo le podremos poner aquí un keyframe adelantarnos en la línea del tiempo y lo podemos mover por ejemplo así para que pues empiece a como hacer este efecto de que están apareciendo más textos y a esto le podríamos pues poner otro efecto para que sea más interesante uno de los que habíamos utilizado antes distort o pues vamos a utilizar otro ya que estamos probando aquí efectos turbulent displacement como que le estamos metiendo una turbulencia entonces pues aquí miren ya estamos haciendo ahí algunas mezclas de efectos vamos a ver cómo se vería aquí la animación como que hace esta distorsión de de los gráficos y van apareciendo van a ir apareciendo más gráficos nosotros le podemos mover la cantidad de distorsión entonces podemos jugar con eso no sé porque pues hay este bastantes opcioncitas y pues combinando efectos entonces esto quería que se tratara la clase de ahora ya pues están ustedes investigar más efectos así vamos a estar utilizando nosotros más eventualmente pero por lo pronto pues quería eso que estuviéramos añadiendo efectos dentro de composiciones de precomposiciones de que mezclaramos unos con otros los hubiéramos en las escalas acá para ver cómo afectan y interactúan entre sí y pues bueno entonces ya sería todo muchas gracias por su tiempo que estén muy bien y pues saludos bye bye